Yo soy así, no quiero más, yo sé reír y además sé también cómo llorar. Yo soy así, no quiero más, yo sé reír y además sé también cómo llorar. Yo soy muy pobre pero sé vivir y tú que no eres pobre has de saber que todos los que viven como yo son mejores aunque vivan peor. Sí, 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 sí. Yo te amo a ti y tú a mí igual, pero aún así el dinero nos separará. Yo te amo a ti y tú a mí igual, pero aún así el dinero nos separará. Vivimos por desgracia en sociedad. Sí, 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 sí. Si te apellidas grande, así serás. Sí, 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 sí. Si no es así, aunque valgas, no podrás. Ni siquiera intentar progresar. Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si